Ahora yo quiero hablarle a ustedes, golviteños y golviteñas. El próximo 2 de febrero, nosotros vamos a tener y ustedes van a tener la única, la única oportunidad de demostrarles a sus hijos que ustedes son responsables y que van a tener esa responsabilidad de dejarles un cantón más próspero, un cantón más bueno. Bueno, quiero pedirles a todos ustedes el voto, el voto para Aña Erra, a su feifa y para toda nuestra papeleta que es un equipo de trabajo que está capacitado por la experiencia, por la honradez y por la transparencia. Golviteños, Aña Erra está capacitada para administrar la municipalidad. Ya es hora que los golviteños sienten en esa silla municipal a una mujer. Una mujer que le va a dar desarrollo y progreso al cantón de Golfito. Quiero devolverle la confianza, la fe y la esperanza al pueblo de Golfito en una buena administración municipal. Muchas gracias. Vote por Aña Erra, el 2.